hola hola mis cracks by the way this is not a pop album so guys what's going on today is saitama day el día de hoy es saitama saitama felicidades a todos los holders 267 mil digo en realidad son 269 mil 699 toda esa gente todos los nueve juntos vamos a estar celebrando hoy el día de saitama saitama que en realidad el precio está hoy en 48 15 48 15 para estar abajo a un 8% señores 8% en siete días en un mes estamos igual y tico mi gente vamos a ver si hoy 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 repuntamos el precio mi gente porque el mercado está difícil difícil yo mismo estoy como de las 4 de la mañana dándole al bitcoin dándole al exterior para buscar más 200 dólares que están ahí disponible limpio me lo he buscado es que quiera saber cómo buscarse en futuro digo está tan violento el vehículo y miren ese gráfico del micón ahora miren el gráfico de exterior cuál ustedes no quieren estar en la casa del terror y todo en la casa de muñeca miren cómo sube eso a yendo y tradiando a 164 dólares a un 40 x perpetuo como si yo te hubiera metido me lleva los dos mil a dos mil eso ahí déjame llevarlo a dos mil me llevarlo a dos mil señores esto hay que saber lo que uno está haciendo durante lo loco oyeron esto no a lo loco tú ves ahí está en dos mil doscientos yo estoy tradiando como si fuera con dos mil doscientos dólares porque 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 ya o sea la recuperación que va a tener eso hay tú ves cómo va cómo va el bitcoin ahí pero que sólo sabemos nosotros los tres de ley usted no se pone a estar jugando con eso yo se lo digo a usted no se ponga está jugando con eso para que no pierda su dinero porque mira eso hay que saber lo que uno está haciendo bueno vamos con saitama 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 mi gente saitama señores las redes están llenas de todo lo que va a pasar con saitama tuvimos un listamiento en el exchange llamado este of ex este of ex realmente va a poder vamos a entrar no al twitter de ellos para ver que cuánta persona tienen en el twitter que es muy importante eso es muy importante en estos días ok 16 mil 500 holders de followers y en realidad miren aquí eso fue el diciembre 3 que estuvieron listando a saitama y ya se puede hacer trading con saitama y parece que también darán las recompensas en ese exchange porque dice de fraccionar y talking passive income anti world trap esto que no estamos buscando mi gente o que está subiendo no puedo cuidar con esto que estoy grabando este vídeo no quiero que se me devuelvan mi cuarto porque quiero cerrar para dormir hoy que no he dormido bien jodiendo con esta vaina pero recuerden chicos que algo muy importante que pasó algo muy muy importante que pasó chicos fue que en cierto modo tuvimos antes de esa noticia quiero que ustedes vean esto por ejemplo esto que ustedes están viendo aquí de saitama's angel es una bonita dama que se ha dedicado a aparte de que es una fiel holder de saitama sea inclinado por la parte educativa educativa me refiero a por ejemplo ya está explicando ahí que es el liquidity que es la liquidez de una moneda eso es muy importante para saber por qué puede subir porque puede bajar cuál es la diferencia de una y otra y a qué se debe o qué significa la liquidez de una moneda aquí tenemos también otro listado más que se llama swap space swap space podemos entrar al twitter de ello también para ver en la cantidad de personas que tienen ellos es muy muy importante eso aunque éste tiene un poquito más de personas como cuatro mil más 19 mil 200 y allí vemos cuando les listaron a saitama y lo anunciaron por todo lo alto y dice que se puede hacer swap sin registro aunque pasó conmigo ok pero vamos muy bien vamos ganando los 10 dólares en vivo pero ahí no me puedo descuidar mucho que eso va para arriba ya y quiero trancar en este caso chicos y chicas tuvimos 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 o disculpen aquí en estos dos fueron los exchanges nuevos que estarán listado saitama no vamos a hablar de las cosas malas que hubiera un un hackeo ni nada de eso porque ya eso fue el pasado quien va a estar hablando disparate de que que hubo un hackeo lo que tienen que prevenirlo era o sea yo no voy a estar poniendo a hablar disparate de que que se está más bajo por esto se está más bajo lo otro no lo que importa es hoy ya el hackeo pasó no sé si van a devolver la moneda la devolvieron pero mientras tanto estamos nosotros buscándonos seis dólares esperando que suba un poquito más vamos a ver un poquito más para si va a subir y aquí por ejemplo miramos claramente quienes están en las fotografías en la fotografía están parte del staff o no creo que sean parte del staff ellos realmente qué diablos este es el peleador mi gente miren lo hay este es el peleador este el voceador y yo pienso que saitama va a ganar en ese evento déjenme decirle porque no es verdad que saitama le va a dar cobertura a una gente que va a perder o sea ustedes me acusan mi gente pero no hay que ir a la nasa para saber a la nasa y estudiar seis años en yeo o u otra universidad para uno darse cuenta de que a este caballero va a ganar mayweather promotion lo está promocionando saitama está metiendo su cuarto ahí aunque tiene una cara de asustado hay que no ha comido una cara de hambre pero hay que ver porque él está ahí tranquilito de una estrategia de él para que el otro crea que va a comer con su dama porque yo te digo la verdad en esas peleas se pasan bastantes cosas señores miren aquí por ejemplo el flyer de la pelea allá abajo en ese recuadro rojo dice saitama el peleador de nosotros davis el contrario es cruz en el staples center en los ángeles va a ser pues aquí vemos a elon manzul en su tito muy activo allí está presentando la suerte o el pasamontañas que va a utilizar el coach con nombre de saitama todo el mundo va a estar preguntándose saitama saitama que diablo es una cripto con eso ojalá que los mosques ojalá que los mosques esté por ahí y luego iba a subir ahí está ahí está afincando para coger para arriba si quieren esperamos un segundo más para que lo vean hay un segundo más afincando para ver a lo hay los 10 es que hay que saber de esto mi gente recibe que forma parte del grupo vip el grupo vip y vip y vip group chicos vip grupo aquí informó yo todo 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 uno de los primeros que informó sobre el hackeo aquí todo lo que tiene que ver qué es lo que está haciendo el btc que lo que va a ser btc señores vip señores la única manera de tu poder miren 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 que eso fue una manipulación lo del bitcoin porque por qué bajó pues no hay ninguna razón por qué bajar a menos comprando 356 11.730 bitcoin 38.011 bitcoin eso fue una manipulación aparte de que por ejemplo una micro estrategia para comprar 7200 bitcoin ahí lo dice míralo hay 7210 michael sailor era uno de los mayores inversores en bitcoin que hay propio uno de los propietarios de glass no señores yo no yo no me llevo de nada esa maldita vaina de que ustedes se ponen nerviosos y esto y que el diablo y nosotros no vamos a ir para el pal no nada de eso mi gente nada de eso mierda trabajando hoy pero nada vuelva a subir ahora continuamos con lo de saitama mi gente aquí vemos en youtube en la entrevista que tuvo el peleador de nosotros davis tuvo una entrevista eso fue en el pesaje mírenlo aquí el peleador de nosotros mírenlo aquí tuvo una pequeña entrevista después del pesaje y también después de que se acabó el evento de pesaje el evento de pesaje también tuvieron una rueda de prensa directamente desde que se acabó increíble man o sea todo lo que se mueve en el dineral que se mueven en esa pelea miren eso 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 es fuerte eso es fuerte vamos a moverte de saitama army en el rango lo van a hacer update pronto ya en estos días también tuvimos el listamiento en giorus también que eso fue súper mega importante esto parece sara más y en algo muy importante que quiero destacar antes de irnos fue que a brazo destacó lo que está pasando con ser tic y el progreso que ha tenido también y también la reflexión que hubo después del hackeo de lo cual explicó diciendo que hola familia parece que hubo un truco con uno de los intercambios para una declaración oficial de ellos cuál es el curso de la acción por ahora lo mejor que podamos hacer es una comprar la inmersión y ver esos reflejos quemarse que fue supuestamente lo que hicieron todos los holders de saitama en esta parte aquí miren lo aquí como cuando hubo el dip supuestamente todos compramos eso fue lo que dijo rosso pero hasta la fecha vengan a escrito que a suscribirse a like compartir comentar y los de los chicos que faltan ya dos minutos para un pom que tenemos así que el grupo vip se les quiere y 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 Gracias por ver el video.